Haber venido al cultivo de flores en bicicleta me ha ayudado a explorar el medio ambiente, a ver tantas personas luchadoras que día a día se levantan para mantener a sus hijos. Yo no conocía un cultivo de flores y lo que hoy estoy experimentando me gusta mucho. Es satisfactorio ver cuando nos visitan jóvenes y niños porque se dan cuenta de las oportunidades que tenemos en el gremio floricultor y de aquí también pueden sacar sus proyectos de vida adelante. Inspiración con fama se consolida como una de las alianzas más importantes del departamento de Antioquia. Y en el marco de este gran programa queremos hoy resaltar la alianza que tenemos con sectores productivos que se preocupan porque los estudiantes, los niños, desde que están en sus primeras edades hasta el grado undécimo puedan conocer de las realidades productivas de nuestro departamento. Eso es Azocol Flores, una posibilidad con varios de los cultivos del oriente antioqueño que permiten que estudiantes puedan ser hoy protagonistas de lo que significa vivir, sembrar, cultivar, cosechar y poder exportar lo que hoy es nuestro talento colombiano. Me siento orgulloso de cultivar flores de Colombia porque transmitimos sentimientos como el amor que hace que otras personas lo compartan con sus seres queridos. Yo creo que en el sector floricultor hay muchas oportunidades para nosotros los jóvenes porque podemos trabajar y estudiar para seguir con nuestro proyecto de vida. Este programa de inspiración con fama está completamente alineado con nuestro propósito de fortalecer la floricultura sostenible en Colombia para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras porque nos permite seguir cultivando con orgullo a estos jóvenes del municipio de La Ceja que hoy quieren conectarse con nuestro sector floricultor, que quieren conectarse con la sostenibilidad a partir del programa y de la alianza que tenemos con Zona Bici para que rueden por nuestro territorio de una manera sostenible y nos permitan seguir cultivando sus sueños, seguir cultivando nuestras flores y seguir enamorando a todos estos jóvenes y a estas comunidades de lo que significa cultivar con orgullo las flores de Colombia. Vida en Sociedad es el mundo que nos permite que los estudiantes puedan conocer las realidades de nuestro departamento, que puedan contagiarse, inspirarse y proyectarse en el futuro como una gente que puede ser parte de este sector productivo. Por eso nos unimos con Fama, a Socol Flores y los principales cultivos del departamento antioqueño para que los estudiantes hoy puedan conocer lo que significa tener un territorio bicicletero a través de una experiencia que posibilita la movilidad sostenible, recorrer los caminos, poder oler la naturaleza y realmente saber que aquellas personas que hoy han dedicado su vida a cultivar lo que hoy tenemos como una de las principales potencias de exportación en nuestro país puedan ser parte de lo que en los colegios hoy se requiere para entender que el aprendizaje va mucho más allá de lo que trabajamos en las escuelas. Mi papá trabaja en esta empresa y yo me siento muy orgullosa de él. Mi papá trabaja en esta empresa y yo me siento muy orgullosa de él. ¡Hola! ¡Muchas gracias por este amor! ¡Vin a visitarlo! ¡Qué reina vieja! ¡Ah! Una flor para papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!